Lo que va a ser un nuevo clásico del fútbol peruano, jornada 6 del torneo descentralizado de la Copa Movistar. ¿Qué falta para que aparezcan los equipos? Cuéntame, Pedro. Están los árbitros parados en el acceso a la cancha. Detrás de ellos todavía no... ya lo vi. Ya vi a la gente de la UBA, a la gente de Alianza también. Están a punto de salir de los equipos. Henry Gambetta. Estamos en el mes del agua. Los árbitros y ambos equipos se vienen uniformados con un mensaje. Vamos a poner en juego, Daniel. La Copa del Agua, visto como parte de las actividades que realiza la Autoridad Nacional del Agua. Este mes se celebra el Día Mundial del Agua. Y por esa razón, Universitario y Alianza Lima se presentan a la cancha de esta forma. Esta organización vela para que tengamos el cuidado con el agua. No el agua del caño, sino ellos se encargan de preservar el agua que se mantenga pura en los glaciares, en los mares, en los ríos. El tiempo vale agua. La Autoridad Nacional del Agua. Y precisamente, la Autoridad Nacional del Agua, que acompaña a la doctora Susana Cuba, Administradora de Alianza Lima, va a dar el plebio honor. El jefe de la Autoridad Nacional del Agua es el señor Hugo Jara. Y está listo ahí. El mensaje que muestran las autoridades del partido, los futbolistas de ambos equipos. Cuidemos el agua. Tenemos estadio lleno, Flavio Francisco, mejor asistencia que el partido que está en la Alianza, ¿no? Es un clásico. Hay una fiesta en la tribuna ya. Pasará que el partido sea una fiesta también, ¿no? Gole. Ahí están las administradoras de ambos equipos, Susana Cuba y Rocío Chávez, acompañando a la Autoridad Nacional del Agua, Hugo Jara. Y el saludo corresponde al equipo, en este caso visitante universitario, saludar al equipo local. Número 2, Manuel Herrera. ¿Qué faltan? Número 3, Evo Armilla Marín. Número 23, Juan Eribe. Número 4, Marisa Marín.